Esta pregunta desde el viernes me la he hecho 50 mil veces, 50 mil veces, una cosa que no me imagino la verdad, tengo un contrato de tres años con Tigres y tres años de contrato con Tigres. Apenas empecé el primer de julio mi contrato de tres años. A partir del primer de julio tengo un contrato de tres años y pienso cumplirlo.